Quietos, arrancan los competidores de la cuarta en Goffrey Impar, retrasan la partida del 6, el ejemplar de No Remember, se queda junto el 1, Drillomatic, en la última colocación, salta rápidamente Alma Rich por el centro a tomar la punta, ataca Zurro, que va corriendo bastante cerca, en el tercero Wing 99, en el cuarto por la baranda Performing Arts, al quinto intenta movilizarse el callo Watch the Music, penúltimo para el 6, el callo de No Remember, mientras que Drillomatic se quedó en el último lugar, domina el 5, Alma Rich con Lionel Reyes Ramos, dos cuerpos de ventaja sobre Wing 99, que viene a buscarlo rápidamente en 24 horas, el primer cuarto de milla, Zurro Gay está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Watch the Music, en el quinto Performing Arts, en el sexto está el callo de No Remember, mientras que el 1, Drillomatic continúa en el último lugar, se defiende en la punta Alma Rich, Alma Rich está adelante, cuerpo y medio de ventaja sobre el favorito Wing 99, que está en el segundo, Zurro Gay a la expectativa en el tercero, en el cuarto intenta acercarse de No Remember, en el quinto se queda Watch the Music, también muy cerca, en el sexto está el callo Performing Arts y continúa Drillomatic, en el último lugar, 49 la media milla, Alma Rich se mantiene en punta, ataca Wing 99 por el centro y por la parte externa, Zurro Gay, desde el cuarto intenta acercarse de Watch the Music por primera línea, no encuentra paz en el quinto, el cual fuera exigido de No Remember, en el sexto Performing Arts y continúa el 1, el callo de Drillomatic en la última colocación, 1-13-1, el parcial para los seis, Furron pasó a la punta, Wing 99 y se lanza Zurro Gay por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Wing 99 con Paco López, se despega con dos cuerpos, Zurro Gay está en el segundo de No Remember, para el tercero en el cuarto, Watch the Music, pero empieza a sacar ventaja, Wing 99, el de Edward Plisa Jr. con Paco López y no puede, pero le gana galopando, parando en las manos, ganó Wing 99 número 4, segundo Zurro Gay, tercero para the No Remember, cuarto, Watch the Music.